Hola mami, mucho gusto, acércate un poquito, me introduzco Tú, 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 esa carita tan sensual que a mí, que a mí me provoca besar Desconecta de este mundo, ven y te muestro algo más profundo Los sentimientos están diciendo mi amor Calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo 2 3 1 2 4 4 5 Pero a mí qué me importa, si tú ves que te asegurona Dale mulata, esto es entre tú y yo, yo no meto la pata Solo te preocupes, que nadie va a saber nada El sol, el sol, la playa, dale muriaia Mamá no digas nada, y sube la salla, dale Calle esa boquita, y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable 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 tu cuerpo No te hagas la abogada, que yo entiendo y veo la jugada No te hagas la mala o la dura Que tú crees que yo soy fula Mamita, aquí lo que hay Es dieta de boy band Un mojito pa' acá, un mojito pa' allá Y pam, pam, pam Eso es la playa Dale muy aria Mamá no digas nada Y sube la salla, dale Acércate Acércate a mí Te ayudaré Te ayudaré Lo que desconozco De ti Haya dentro, halla de otra Y en que te dejarás salir No digas nada Mamá no digas nada Deja que tu cuerpo Siga la bugada Tómate un trago conmigo Y deja que la loca Dentro de ti salga Dentro de ti salga No digas nada Mamá no digas nada Deja que tu cuerpo Siga la bugada Tómate un trago conmigo Y deja que la loca Dentro de ti salga Calla esa boquita Y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Y solo te da Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Y aj